Suso, cuéntanos en qué andas ahora La verdad estoy pues andando en un carrito muy humilde, pues muy sencillito Y pues me dirijo al teastre en ese carrito muy sencillo En un canal pues muy importante de Colosvia Para que sepan, el que lo entendió, lo mejor para ti Para todos ustedes lo vamos a presentar a petición del público Porque la gente le solicitaba, ¿dónde está Suso? Queremos un programa de Suso, ahí lo van a tener ¿Qué cocinas? De todo, yo cocino de todo, me encanta pues obviamente la cocina de acá A mi novio le encanta la comida colombiana, entonces hacemos de todo Y francesa también Bueno, vamos con otra invitada No, que Lucho, Lucho, ponedme efecto de tristeza, ¿no? Que esta tristeza, que dolor, que amargura Uno viene a un programa feliz Uno dice, vos me la voy a tener cerquita, pa'l coqueteo Pero no está aquí, él no está aquí, él se quedó medellín ¡Eso!